En Yo No Creo en los Hombres, todo está listo para la boda de Ivana y Daniel. Te ves hermosa. Siempre había esperado este momento. Pero un escándalo se acerca. Si estás conmigo, todo va a estar bien. ¿Tú sabías esto, verdad? Sí, la verdad es que sí. Quiero ver la cara del imbécil de Daniel cuando vea a mi hermano con María Dolores. Este imbécil me las va a pagar. Y el enfrentamiento que nunca olvidarás en Yo No Creo en los Hombres. Esta noche, a las 10.09. Yo No Creo en los Hombres